¡Ganando Yardas! Valentín Cano y Juan Cis Bienvenidos a Nunca es tarde, ¿cómo están? Muy bien Tranquilo Bueno, ¿cómo surge esto de empezar a practicar el fútbol americano? Bueno, la idea surgió de un chico que para empezar la historia teníamos otro equipo nosotros Nos disolvimos, hubo problemas y nos juntamos nosotros y tuvimos la idea de formar un nuevo equipo, ¿no? Empezó el 1 de enero, surgió la idea y el 7 ya estábamos entrenando ¿Y dónde están practicando habitualmente? En el Parque Verduc Juan, ¿cómo es que te sumás también al grupo? Yo, por una publicación de Instagram que promociono a una amiga, lo veo y la verdad yo soy un muchacho que juega al rugby, tengo una lesión en la rodilla no puedo jugar al rugby, pero sin embargo el fútbol americano me permite integrarme porque no tenemos tackle en la altura de la rodilla en la posición de las líneas Entonces, es un juego que me permitió continuar mi vida deportiva Decidí sumarme y empezamos a entrenar Cuando empecé éramos 6 Hoy somos más de 25 Y vamos pujando por seguir creciendo ¿En qué cambian las reglas en ese aspecto? ¿Por qué te permite jugar? Yo estoy en la línea de contacto Si todos hemos visto películas americanas vemos que la pelota está en el piso sale hacia atrás Yo soy uno de los que evita que lleguen al mariscal que es el muchacho que recibe la pelota para dar el pase hacia adelante Por una cuestión de tamaño físico, se me hace fácil evitar que pase gente Claro, un buen porte físico que me parece en algunas líneas y en algunos puestos específicos se necesita, ¿no? Se necesita mucho Otra de las cosas que tiene el juego es que, bueno, yo tengo este tamaño Valentín es más pequeño, tenemos jugadores más pequeños todavía Tiene mucha variedad, es muy integrativo en eso Incluso en la franja etaria tenemos gente muy grande Va, muy grande 40 años y tenemos chicos de 16 jugando juntos La pasión por este deporte se despierta en otro lugar, muy lejos de acá ¿Cómo es que llega a ustedes? Yo vengo del básquet A mí me invitó un amigo Siempre me gustaron los deportes de contacto Pero nunca tuve la posibilidad de entrenar uno Y cuando me invitó mi amigo no lo dudé Ya le dije sí Y creo que aprendimos bastante rápido Para la edad que tenemos, ¿no? Y por suerte no están saliendo bien las cosas Goblins, el nombre del equipo, ¿no? Exacto ¿Por qué ese nombre? Bueno, los chicos de Santa Fe Que básicamente son los que empezaron a jugar Tomaron la decisión de Ellos tienen Minotauro y Kraken Son los dos equipos de Santa Fe Y ellos empezaron hace dos años con este proyecto Y crearon esos equipos Y tomaron bestias fantásticas Para poner los nombres de los equipos Lo que a nosotros nos puso en compromiso de elegir Un nombre de fantasía Ellos son, el seleccionado de Santa Fe se llama Caburé Para hacer el torneo de entre las dos provincias Caburé se divide y arma Minotauro y Kraken Entonces nosotros elegimos también un nombre de fantasía Le pusimos Gable, que sería un duende Claro ¿Y cómo es que... o cómo hacen habitualmente? ¿Están jugando torneos? ¿Nombraron estos dos equipos que están cerca? Me imagino que está la posibilidad de enfrentarse todo el tiempo Sí, también tuvimos un torneo interno Que fue para darnos más Para agarrar plasticidad en el juego Agarrar ritmo Jugamos entre nosotros Armamos también equipos Con otros nombres, aparte de Goblins Para darnos un poquito más de minutos en cancha Porque nunca habíamos entrado una Menos con otros equipos de otras provincias ¿Y en el resto del país cómo es? ¿Hay más equipos también que salen? Sí, hay más equipos Tenés en Concepción del Uruguay Que ya llevan muchos años Si yo no me equivoco, 20 ¿Y no vos acá en la provincia? Hay en Córdoba, Buenos Aires Rosario Rosario Hay muchos equipos ¿Costó mucho la adaptación, el cambio del rugby al fútbol americano? La verdad que no Porque yo venía viendo fútbol americano Y ya tenía esa necesidad de jugar Y como es joven el deporte acá Me permite ir adaptándome paulatinamente, digamos Yo calculo que si me voy a jugar a Estados Unidos Me pasan por encima La cosa es que al ser un deporte que es nuevo acá Vamos aprendiendo todos juntos El deporte en sí es muy distinto Pero el requerimiento físico es muy similar ¿Se fueron eligiendo a los chicos según las características Para ir llenando posiciones? ¿O es algo abierto para que se vayan sumando? Es algo abierto Siempre dijimos que más que un equipo es un grupo de amigos Nosotros nos invitamos en boca a boca Armamos redes sociales Y nosotros aceptamos a todos No importa la... ¿Cómo sería la palabra? Ninguna condición Claro, ninguna condición física específica Todos entran ¿Y con respecto al equipamiento? ¿Cómo están en ese aspecto? Nuestra modalidad de juego es flag No usamos equipamiento Es a futuro esa modalidad Poder usarla Pero es muy costosa Por eso es que no se consigue mucho ¿Y cuando viajan, cuando se enfrentan Hay gastos seguramente que hay que... Sí, por ahora... ¿Cómo hacen en ese aspecto? Venimos trabajando todos de nuestro bolsillo Y nos movemos lo más económicamente posible Tenemos chicos muy jóvenes Por ahí lo que estamos más grandes Tenemos trabajo y todas esas cosas Pero los chicos tienen 16, 18, 20 años Que están estudiando Les cuesta más Entonces a Santa Fe, por ejemplo Nos movemos en colectivo todos juntos Caminamos hasta el lugar del encuentro Realizamos el encuentro Nos volvemos caminando todos juntos Esa es la idea, digamos Que todos tengan la posibilidad de participar ¿Se hace difícil entrenar? Porque, digo, el Verduc es un lugar Donde se hacen muchísimas actividades La verdad... Disculpa No es complicado, ¿no? Porque podemos entrenar Lo que el Verduc no te deja Es recibir equipos Para jugar una fecha local No podés tener competencia, digamos Claro, no podés tener competencia Lo que sí, de la municipalidad Hablábamos Se comunicaron con nosotros Y pudimos conseguir una cancha Para ahora el 9 de junio Y poder hacer la fecha local Pero tanto inconveniente No tenemos en el lugar de práctica ¿Y dónde va a ser finalmente eso? Eso es una cancha por Paraná Quinto No nos especificaron mucho Ahora estamos a punto de ir a verla justo Claro ¿Y cómo se hace con la señalización? En cada entrenamiento y demás Porque lleva de muchas líneas Que marque los metros y demás Por ahora nos manejamos colocando conos Para lo que son los entrenamientos Y los partidos Los chicos de Santa Fe Tienen unos listones largos Que colocan en el piso Para los laterales de la cancha, digamos Y el resto se maneja con conos Y con los líneas Y bueno, una cuestión de buena fe También estamos todos empezando Jugamos cuidando el juego ¿Y qué esperan a futuro? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Por mí es formar un club Para mí sería lo más alto A lo que podemos llegar Y enfrentarnos contra otros equipos De otras provincias También viajar Eso sería para mí lo ideal ¿Y ya empezaron a ver Qué pasos tienen que seguir Como para formarlo en un futuro? Todavía estamos concentrados En consolidarnos como grupo Consolidarnos como equipo Pensaba que hace seis meses Que estamos en esto Una vez que nos consolidemos Lo ideal es que tengamos un torneo Empecemos a viajar un poco más Empezar a consolidarnos Para formar un club O ver qué se puede hacer Para formar una asociación Chicos, abierta la cámara Para que puedan invitar A aquellas personas Que se quieran sumar Y que quieran ir al lugar Donde entrenan Para poder practicar Estamos en Verduc Parque Verduc Martes y juega A partir de las 8 de la noche Hasta las 10 Que cierre Y sábados A partir de las 15.30 Estamos Hasta las 6, 7 Buenísimo Chicos, muchísimas gracias Muchas gracias a vos por la invitación El fútbol americano Pasó aquí En el Living de Nunca es Tarde Gracias a vosotros Gracias a vosotros